¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Después del partido de ayer, el clásico de la jornada 26 de la Liga 2018-2019 0-1 a favor del Barça, ya he hecho, ya sabéis, una crónica pospartido También he hecho unas vídeos reacciones de ese partido Si no lo habéis visto, os aconsejo que os paséis después de ver este vídeo Donde estamos en la sección de ¿Qué me dice hoy? Solo haré una sección donde analizamos las declaraciones del entrenador del Real Madrid En las ruedas de prensa En esta ocasión, ya sabéis, analizamos el pospartido de ayer Del clásico de la jornada 26, Real Madrid 0, Barcelona 1 Tenéis aquí, a mi lado, pues, el Gepetto de Solari Para que veáis cómo gesticula, para que veáis cómo se defiende Ante las preguntas de los periodistas Vamos a ver si, en esta ocasión, el entrenador del Real Madrid tiene autocrítica Si ve realmente y comenta los cuatro vientos El problema real del Real Madrid Y vamos a ver cómo lo hace Espero no cabrearme, porque últimamente En todas las declaraciones de Solari Me entra cabreos por doquier Espero que sea autocrítico Espero que reconozca que hay un problema bastante gordo Aunque, bueno, viene la Champions Y ya, pues, prácticamente el Real Madrid Tiene que enfocarse al 100% a por la Champions Enfocarse al 100% a por la Champions Totalmente, ¿no? Y sacar a los mejores, a los que más quieran jugar Y es que este martes tenemos una cita importante Una cita importante Así que es verdad que Tenemos un resultado más o menos rentable 1-2 Quedamos en su campo Pues ahora toca en el Bernabéu Que el Bernabéu, ya lo habéis visto Ya lo habéis visto En el Camp, es que parece que el Real Madrid Cada vez que juega fuera de casa Lo hace mejor que en su propia casa Y eso es algo que me toca Especialmente lo que viene siendo mis cojones Porque en el Camp Nou Fue un partidazo, la verdad Fue un gran partido Pese a que jugara Marcelo Y que por su culpa llegara el gol del Barça Y todo esto, ¿eh? Pero creo que hicimos un buen partido Fue la primera parte para el Real Madrid La segunda para el Barça Y fue un buen partido Yo disfruté, la verdad Talgo Buen partido, ¿vale? Dimos al Real Madrid Que coño Que podría hacerle frente a este Barça Pero luego ya en el Bernabéu Es como que todo cambia Todo cambia en el Bernabéu Todo cambia Es en plan 0-3 en la vuelta de Copa El Real Madrid Que jugó bien, de decirlo Pero sin nada de gol Y ya ayer En el Bernabéu otra vez Sin marcar otra vez Ni un puto gol en su casa Y un Madrid para mí Que estaba muerto Estaba muerto, ¿no? Así que cuidado El Ajax Que también necesita el Bernabéu Vamos a ver El Real Madrid Como se defiende en su casa De nuevo ante su afición Que me parece lamentable La poca actitud de ayer Porque yo sinceramente Ayer vi a un Real Madrid Sin actitud Vamos a ver qué opina Al respecto Esta es mi opinión Resumidamente Pero tenéis una opinión Más extensa en el Vídeo de la crónica Vamos a ver qué piensa De entrada del Real Madrid Tras este partido Escuchemos ¿Han perdido hoy? ¿Piensa que Solo se centra ya La temporada En la Champions O usted todavía Piensa como el Madrid Que la Liga Sigue siendo importante Para el Madrid? Siempre es importante Las ligas se disputan Hasta la última fecha No importan las distancias No importa Se disputan siempre Todos los partidos ¿Qué os ha faltado hoy Para igualar al Barça? Nos ha faltado concretar Algunos de los muchos remates Que hicimos Lo hemos buscado De todas las maneras La verdad Y hemos jugado como equipo Ha sido un partido Peleado Disputado En todas las áreas En la posesión En los duelos En el dominio territorial En las ocasiones En los tiros Meta la mierda, tío Es que ya empezamos, tío Para mí el Real Madrid Ayer no jugó a nada El Real Madrid No jugó a nada Y que tuvimos tantos remates Que no supimos Cómo definirlas Eso es mentira, tío Ya empezamos Con un contenido Un poco autocrítica La verdad Es que lo que está diciendo Solari Para mí no fue Un partido disputado La verdad No fue un partido disputado El Barça sí que Es verdad que ganó Por la mínima Pero es que Para mí El Barça sí que Se le veía una consistencia Defensiva importante Se le veía un ataque Que a la contra Mataba muchísimo Y el Real Madrid A la contra Es poco Poco La medular Poco juego Y la defensa Que con dos paredes Del Barça Llegaban hasta Hasta el fondo Del campo Sé que partido Viste tú De verdad Muy igualado Igualado Mis cojones Tenemos ojos Tenemos ojos Hola mister Buenas noches Antonio Romero En directo Para Carrusel Deportivo De la cadena SER A preguntar A mi compañero Ricardo Sierra Acaba de decir En las cámaras De Movistar Que Bale Merece todos los respetos Porque ha hecho Mucho por este club Y en la trayectoria Desde que lo firmó El Real Madrid Hasta acá Mi pregunta es más concreta ¿Qué ha hecho hoy Bale Para mejorar el juego Del Real Madrid? Lo he intentado Igual que Que todo el equipo Jugamos en equipo No se juega de a uno Es un deporte de equipo Que Bale ha intentado Sí, ha intentado Hacer bulto ¿No? La cosa Que ha intentado Que ha hecho Bale en el partido Estaba jugando Bale ayer Jugó Bale En serio Para lo que es Bale Hizo algo importante Tuvo alguna ocasión Y si algo hicimos hoy Bien Fue jugar En conjunto En todas las áreas Que debíamos jugar Para Para poder presionar Para poder defender bien Para hablar contra Vete del puto Madrid ya Tío Esta mierda de autoclita Que te la puedes meter Por el culo Vete del Madrid Colega Estoy cansado De estas gilipolleces Entrenador por entrenador Que diga que hemos jugado bien Cuando en verdad Hemos jugado una puta mierda Hemos jugado una puta mierda Tío ¿Cómo puede decir Que hemos jugado bien Y que hemos Nos hemos defendido Genial en todas las áreas Del juego Y que lo hemos intentado Por todas partes Y que ha sido un partido disputado Vete a la mierda Hombre Contraatacar Para poder atacar Y dominar Cuando la teníamos Acabo de decir Ha sido un partido Muy disputado Muy disputado Y Y nos faltó concretar Eso no No pudimos hacerlo Igual que el otro día No pudimos hacerlo Y así ¿Qué ocasiones Claras, claras, claras Tuvo el Madrid ayer? Claro, así no nos podemos Llevar una victoria Hola Santi Jaime Rodríguez del Mundo Esa falta de concreción Que reconoces ahora Y también el pasado miércoles ¿Te preocupa de cara Al gran torneo Que le queda al equipo Que es la Copa de Europa? Mira, son rachas Hay veces que vienes con la racha Y te entra todo Y estos dos partidos No han entrado Dicho esto El rival se ha defendido Muy bien también Hay que reconocerlo Y hay que darle su mérito Y nosotros haremos Todo lo posible Para que las que no entraron Hace tres días Y hoy Entren Hoy rematamos Creo que veinte veces O La mitad de ellas Desde dentro del área Lo hemos buscado Con la pelota parada Con los corners Con los tiros libres laterales Por la banda central Por los costados Así como habla Solari De la actuación del Real Madrid Parece que el Real Madrid Haya hecho un partidazo ayer Así como habla Solari Parece que hemos jugado Como Como en el partido de Copa Pero sin gol Porque el Real Madrid Durante la primera hora Para mí jugó muy bien Y ahí sí que le hizo falta Concretar Le hacía falta Definir a gol ¿No? Pero es que para mí Hay una diferencia muy grande Entre el partido de Copa Y el partido de ayer de Liga Para mí hay una diferencia En juego enorme Enorme Y Solari No sé si está opinando Del partido De Copa O está opinando Del partido de ayer No sé qué partido Está opinando Sinceramente Seguiremos intentando Lo que no podemos perder Es el Este juego de equipo Este orden Esta solidez Esta entrega Pero Dios mío En serio ¿Lo estáis escuchando? ¿O me va a poner nervioso ya? ¿Lo estáis escuchando? ¿Cómo que esta entrega Esta juego en equipo? Pero De verdad Que no somos subnormales Tío No me quiero poner nervioso Te lo prometo Ya bastante tú Vaya Y Intentar seguir creando Estas ocasiones Como lo venimos haciendo Eso Eso tenemos que sostenerlo ¿Qué tal Santi? Muy buenas Fernando Burgos En directo para el transistor De Onda Cero ¿No es demasiado simple Que al Madrid Solo le falta gol Para estas dos derrotas Y decir adiós A los dos títulos ¿No hay nada más? El fútbol Es Es bastante simple a veces Es una buena metáfora De la vida Hola mister Alberto Piñero de Gual ¿Hasta qué punto Ha afectado Le ha afectado al Real Madrid Hoy La derrota En el clásico del miércoles Porque da la sensación Que por lo menos Desde el principio Estaban como menos atrevidos Con el balón Incluso presionaban Desde su propio campo No sé si Ha tenido Al perder el otro día Ya casi casi Han salido en desventaja Hoy No Cada partido Es un mundo en sí mismo Por supuesto Que condicionan Tácticamente Unos partidos A los siguientes Porque los entrenadores Intentan corregirlo Del partido anterior Cambiar cosas Hoy ellos salieron A presionar más arriba En la primera parte Pero luego Eso lo Lo pudimos superar No tuvimos inconvenientes Y como te digo Me parece que el partido Fue muy disputado En todas las áreas Últimas dos preguntas Hola mister Buenas noches Te quería preguntar Por el partido de Kroos Y cree que Crees que le falta Para hacer el Kroos Que siempre hemos visto Como hemos visto siempre Tanto él como el resto De los jugadores Lo han intentado Y lo han hecho Lo mejor posible Después entró Valverde En el lugar de Kroos Que es un jugador muy joven Y que está dando Esta temporada Sus primeros pasos Aquí en el club Y ojalá que tenga Un gran futuro De la misma manera Que Vinicius O que Reguilón Lo están haciendo O Odriozola Jugadores todos Muy jóvenes Que están llamados A ser el futuro del club Última pregunta Hola mister Manuel de Juan Para el diario Te quería preguntar Por la reacción de la grada En torno a dos jugadores A Bale se le ha despedido Con una pitada Muy importante Y a Isco se le ha reclamado Cuando ha salido a calentar Y da la sensación De que la afición Tiene ganas De verle más en el equipo No sé cómo valoras Esas dos La afición se expresa Se expresa siempre La gran mayoría De las veces Con mucho respeto Y por supuesto Que viene aquí A vivir el fútbol Y con ganas De vernos ganar Hoy no lo hemos hecho Intentaremos darles una victoria El próximo partido Para el que ya Que ya Que es ya Es dentro de muy poquitos días Muchas gracias Poca autocrítica Nos toma por subnormales Según para hablar Ayer El Real Madrid Hizo un partidazo En todas las áreas Fue un partido De tú a tú Con el Barça Tuvieron ocasiones Un montón Pero faltó concretar Faltó concretar Y el Real Madrid Pues entre comillas Lo he dicho Hizo un partidazo El Real Madrid ayer Me gustaría Me gustaría que en los comentarios Me escribierais Tanto los madridistas Como los culés Como de cualquier otro equipo El Real Madrid ayer Hizo un partidazo O soy yo que A lo mejor habré visto Otro partido Del futuro Del pasado O de otro O de otro mundo paralelo Porque yo ayer vi Que el Real Madrid Hizo un partido de mierda Yo ayer el Real Madrid Vi que hizo un partido de mierda La verdad Con poca actitud Con poca presión Con poca efectividad Que eso ya es La costumbre del Real Madrid Y vi un Barça Que con poco Hizo mucho daño El Barça Parecía que estaba jugando Medio gas Porque realmente Cuando atacaba al Barça Parecía que Parecía un partido de colegio O sea Parecía que El Real Madrid Estaba como muy a merced Del Barça Yo me quedaba flipadísimo Con dos o tres toques Dembélé ya llegaba Casi al fondo de área Era espectacular Lo veía tan claro Incluso en la En la video redacción Si lo veis Se me escucha decirlo Digo Pero como es que el Barça Se le ve tanta claridad En el juego Y el Real Madrid Mirando Incluso Entre el minuto 70 Más o menos Vi al Real Madrid Parado Estático Con un 0 a 1 Con un 0 a 1 Y el Real Madrid Ha dominado en todas las áreas Vete a la mierda Solari Vete a la mierda Agradezco muchísimo Las decisiones que haces De sentar a Marcelo De De sentar a Bale De tener esa autocrítica Y no Que no te tiemble el pulso A la hora de sentar A jugadores Pero me revienta muchísimo Que no se tenga autocrítica Y sobre todo Engañar A A la audiencia Al madridismo Porque esto es engañar Eso es engañar Que a mi me digas Que el Real Madrid Hizo un buen partido ayer Me engañas Y me tomas por gilipollas No 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 Klopp Ven ya al Madrid Por favor Klopp Ven ya al Madrid Y Florentino Si quieres que tu Real Madrid Resurja un poquito Porque a este ritmo Ya te digo Vais a quedar más en blanco Que la propia camiseta Del Real Madrid Si quieres un poquito El entrenador Que venga Y si es Klopp Mejor Déjale que tome Las decisiones Que a él le dé la gana Tanto de salidas Como de fichajes Como de gestión Déjale El trabajo al entrenador Que duro De verdad Que duro Analizar siempre Las mierdas del Real Madrid No podemos celebrar nada Nunca En fin señores Si os ha gustado este vídeo Agradecería un Un buen like Es decir que estoy teniendo Muchísimo apoyo últimamente De la audiencia El partido de De ayer pues Me sabe mal Porque es que Me gustaría hacer un vídeo Celebrando Porque realmente Disfruto cuando el Real Madrid Gana Pero cuando juega mal O pierde estas características Pierden estas características Pues no puedo hacer otra cosa Que criticarlo Porque no soy una persona Que Hay gente que me dice No es que con el Real Madrid Hay que estar en las buenas Y en las malas Si yo estoy Pero eso no me priva De que el Real Madrid Cuando hace las cosas mal Diga Bueno venga va La otra vez será El año que viene será No Hay que decir cuando lo hace bien Tú por ejemplo Os voy a poner un ejemplo Si tú tienes un hijo Obviamente lo vas a cuidar siempre Lo vas a cuidar siempre Y cuando haga las cosas bien Le vas a aplaudir Y vas a estar muy contento Pero cuando haga las cosas mal Lo vas a seguir queriendo Pero le vas a echar una bronca Cuando haga las cosas mal Le vas a discutir Le vas a A reír A regañar Si hace las cosas mal Y eso no significa Que lo dejes de querer Pues lo mismo A mi me pasa con el Real Madrid Yo al Real Madrid Lo quiero con todo mi corazón Y cuando hace las cosas bien Yo salto más que nadie Y cuando hace las cosas mal Lo sigo queriendo Pero tengo que criticar Lo que yo veo mal Sin vendas en los ojos Y siendo siempre Objetivo con lo que veo Así que a toda esa gente Que duda de mi madridismo Que sepa Lo que yo realmente siento Y me fastidia mucho Cuando yo veo al Real Madrid En estas circunstancias En fin Pues lo dicho Si os ha gustado este vídeo A decirle un buen like Si os habéis suscrito al canal Os aconsejo que suscribáis Vais a tener la crónica Y la previa Del partido de Champions Espero vuestra opinión Espero vuestra presencia Seguramente dentro de poquito También grabemos otro remate Y el gol Otro debate futbolístico Fue un éxito rotundo El remate y el gol De esta semana Ha sido espectacular El apoyo Y estamos creciendo Como la espuma Es espectacular El apoyo recibido Y esto lo dan Vuestro apoyo Los likes Los buenos likes Son importantísimos Y también vuestra opinión También es importante Y es por eso que hago estos vídeos Para saber vuestra opinión También y que me escuchéis De la mía ¿Estáis de acuerdo o no? Agradecería que con respeto Me debatierais Que Cuál es vuestra postura Y de lo que pensáis Vídeo tras vídeo Señores Un saludo Y Con todo mi pesar Me veo un año en blanco La verdad Y lo que más rabia me da Es que se le pondrán Pocas soluciones En mi opinión Porque Florentino No es de hacer cambios radicales No es de hacer cambios radicales En fin Me podéis seguir en mis redes sociales También JKC Live Tanto en Instagram Como en Twitter Y nos vemos En un siguiente vídeo Chao